Hola, bendiciones, qué gusto poder compartir una vez más con ustedes en este programa poco difícil, poco duro, pero también sabemos que va a ser de mucha bendición ya que el tema que estamos tratando, como le digo, tan triste además, va a ayudar a muchas personas por causa de que este tiempo hemos escuchado, hemos visto, hemos sentido y hemos tenido muchas personas, amigos, parientes que han marchado a la presencia del Señor por causa del COVID o tal vez por causa de otra enfermedad, pero lo más común es hablar que se fue por causa del COVID y ya no están y no sabemos cómo reaccionar, algunos han reaccionado de buena manera, otros se han traumado, otros están pasando depresión, De todas maneras, estamos aprendiendo a través de lo que nos comparte nuestro Pastor Freddy, que le agradezco y le doy la bienvenida una vez más, todas las cosas que hay que decir y las que no hay que decir, porque es una situación muy difícil, uno no sabe qué va a decirle, ¿no? Recuerdo algo muy gracioso, pero vale la pena, estaba una persona muy querida de la congregación partió y las personas aturdidas y todo, dice, felicidades, no, perdón, perdón, es que a uno le vienen todas las cosas, otro decía, pero qué bien que se ha marchado, ¿no? Entonces, uno escucha, pero es lo que uno no está acostumbrado también, y luego es una situación difícil, no sabes qué decir, no sabes cómo acompañar, no sabes si preguntarle. Hay otros también que son muy inoportunos, ¿no? Y cómo es, y de qué falleció, y qué dijo al último momento, y quién estaba, y quién le estaba acompañando, o sea, una serie de preguntas que en ese momento creo que uno no quisiera escuchar, no quisiera saber. Es más, muchas, muchas personas cuando han estado en ese caso de dolientes, es muy difícil, dicen, no me gustan los abrazos últimos, no quiero saber de eso. Y también la gente, por el otro lado, querido Freddy, se resiente, ¿no? Porque quiere darle un abrazo, quiere decir, no, no quiero saber de nadie, quiero irme, no quiero pasar este momento porque él es muy doloroso. Pero hay de todo, como bien has estado compartiendo, hay de todo, de todo, las reacciones son tan diferentes, son tan personales, o tan de lo que ha escuchado también, o de lo que ha visto, ¿no? Entonces, una mezcla muy rara, Freddy. Así es, Pastorito, bueno, pues, primeramente gracias por hacerme parte de aquí, de programa, y pues si puedo apoyar con lo que estamos el día de hoy hablando, va a ser interesante. Y es cierto, cada persona tiene una reacción diferente frente a la partida de un ser querido. Todos somos seres individuales y no esperemos que todos actúen de la misma manera, no existe la uniformidad de cómo deberías reaccionar, ¿no? Cada ser humano es distinto. A ver, una cosa que se ve cuando están en el velatorio, generalmente las personas más allegadas se botan al cajón, o el momento de, creo que el momento más feo, voy a decir, es cuando están sacando el feretro y tienen que cerrar, tienen que tapar y poner esos clavos, y todo, es un momento terrible que uno no quisiera ni escuchar, ni volver a saber más, de ver que su ser querido parece que se está ahogando ahí, o pues es muy difícil, muy feo. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, mejor que la más cercana, puede ser la esposa o el hijo, no vaya, y le obligan a que no vaya. Pero queda mal esa persona, no me he despedido, no me han dejado. Obviamente está en shock, obviamente llora, a veces se desmayan, ¿sí o no? Entonces, obvio, eso es bueno, eso es malo, esa reacción de decir, que no vaya, no, o los dicen, no puedes visitar más la tumba, no hay que llevarle más a la tumba. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Como habíamos dicho, cada reacción es diferente. Si a la persona ya la está afectando desde el principio y ya tiene ataques de shock por la partida, entonces no sería prudente ver la última escena empezándolo, ¿no? Entonces, sí debería de esperar, pero si todavía tiene la resistencia, puede hablar más bien, le sirve más bien como ya iniciar su etapa de duelo, porque lo está viendo partice, su mente ya está asimilando que lo están entezando, ¿no? Entonces, eso también le va a ayudar y le va a reforzar a la persona, ¿no? En un rato vamos a hablar también si los niños pueden participar, ¿no? Eso, eso sí, por favor. Entonces, eso es importante para que podamos entender. Y también entender esta parte de las personas. No les digas, no puedes o puedes, que sea la persona que decida. Pero, a ver, yo sé que ese momento es tan difícil que creo que la persona afectada no puede decidir, porque sí va a decir, sí puedo, porque creemos que podemos, ¿no? Más que si vas a ir a la última morada, vas a mirar y además no quieres perderte, esa también es. Es que, ¿está bien pedirle su opinión? Sí, sí, por supuesto que sí. Hay que respetar su opinión de la persona. Porque si tomamos las decisiones por la persona, le estamos diciendo, tú no vales o no sirves para esto. Estamos invalidando sus sentimientos. Esa es la parte. Por más que le duela, exija, pero sabe ella misma que a pesar de todo lo que está sintiendo, vaya al lugar. Porque a veces somos los que estamos ajenos a la persona que acaba de perder su ser querido. Somos los que no queremos, no olviden que llore, que sufra, porque va a estar mal o va a incomodar. En realidad, más nos estamos preocupados por nosotros que la propia persona. Hay personas que aún a pesar de su dolor o sufrimiento, necesitan despedirse aún con la última escena. Gracias. Gracias. Ahora quiero que nos compartas, porque en el anterior programa, no sé si ustedes recuerdan, en el anterior programa nos ha compartido qué cosas se deben decir, ¿no ven? No sé si se acordarán, pero hemos hablado de eso. Ahora queremos hablar de las cosas que no se deben decir, porque como te decía, hay tantas cosas tan imprudentes que hacemos y decimos. Así es, una de las cosas que se nos escapa y decimos, todo estará bien, todo va a estar bien. Ah, pero va a estar bien. No, 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 yo te voy a ver, no contradecir, sino a ver, ¿no se debe decir eso? No. ¿Por qué? Porque en ese momento nada está bien para la persona, acaba de perder un ser querido, acaba de perder su familiar con quien la ha compartido, nada está bien, todo está tambaleándose porque viene una inseguridad y ahora qué va a pasar con los hijos, con la familia, qué va a pasar con la casa, qué va a pasar con los negocios. Más bien, todo en ese momento está produciendo una inestabilidad muy fuerte. Entonces, es lo que tenemos que intentar no decir durante ese tiempo, ¿no? Ya. Todo estará bien. Para esto sí va a estar bien, para esa persona no está, entonces tenemos que entender que para esa persona es como si estuviéramos disminuyendo lo que está sintiendo, ¿no? Para esa persona en ese momento no está bien. Ok. Aprendamos, por favor. Porque generalmente eso decimos, ¿no? Porque pensamos que está bien, todo va a estar bien, no te preocupes, Dios está contigo, ¿no? Todo va a quedar bien. No, no, eso no, por favor, ya. Otra de las frases es, lo que acabamos de decir, Dios está en control, ¿no? Era la voluntad de Dios. Ajá. Sé que para los ajenos es verdad, teológicamente es cierto, Dios está en control, todo eso, pero para la persona en ese momento no está bien. No. No está bien para la persona porque sabe que está en control, la persona lo conoce, si conoce la parte teológica lo sabe, pero en ese momento no necesita escuchar eso de parte de Dios, más bien deberíamos de cambiar por otro lado, Dios entiende tus sentimientos, Dios entiende tus sufrimientos, Dios te va a acompañar en tu dolor, que es muy diferente a que Dios tiene control o Dios está acá o era la voluntad de Dios. Aún esto, me adelanto un poco para los niños, es muy choqueante hablar de esto frente a los niños. Decirle a un niño, está con Dios o Dios se lo ha llevado a tu papá, a tu mamá, Dios se lo ha llevado a tu abuelito, a tu abuelita. El adulto quizás lo comprenderá, si aún para un adulto es difícil de entender la voluntad de Dios, peor para un niño. Bueno, recordemos el caso de Nietzsche, que fue uno de los autores más grandes, que escribió varios libros de este filósofo, sus padres eran pastores, sus abuelos por parte de su mamá son pastores, y justamente falleció su papá siendo pastor mientras iba a predicar a otra población. Entonces cuando le dicen, Dios se lo ha llevado y él tenía seis años, le causó, pero es un shock para el resto de su vida, y hemos visto todo lo que ha pasado más adelante con él mismo, porque Dios es un cruel, es un malvado. Ah, de ahí viene la raíz y toda la filosofía y todo lo demás que ha sacado. Mira cómo es tan importante lo que estás compartiendo, porque imagínate, si realmente sabemos quién es Nietzsche, de lo que estás hablando, imagínate ese dolor tan profundo que le ha causado tanta rebelión para escribir, hacer, proclamar, y sobre todo perseguir y dejar una filosofía tan rara. Exactamente, entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos sembrando o hablando a los niños. Otra de las frases que nos equivocamos en decir es, sé lo que estás sintiendo. Por más que tú hayas perdido antes o tú se hayas querido y pasaste por esa circunstancia, no sabes lo que la otra persona está sintiendo. Claro, porque es muy individual. Ah, qué bonito eso. Tiene diferentes formas de reaccionar, es diferente su dolor, y respeta su dolor, respeta su tiempo, respeta sus lágrimas, porque a veces le decimos, pero secate las lágrimas, ya basta, tomate esa pastilla para que ya no llore más. Porque uno va con su alcohol, después va con su inyección, tantas cosas. Es que también ve del otro lado, Freddy, está viendo que no le pase nada más de lo que ya le pasó, ya perdió el ser querido, todo más. Entonces, uno pone esa tensión de que no le pase nada y quiere hacer todo lo mejor según nuestra forma, según nuestro criterio, pero no es lo mejor para la persona doliente, ¿verdad? Necesita expresar más bien sus emociones. Entonces, es natural que llores, es natural que grites, es natural que patalees, es natural, como lo hablamos en anteriores programas, es natural que reaccionas de esa manera, porque está perdiendo un ser que ha ido. Recordemos que no hemos sido diseñados para separarnos. Cuando Dios creó a Daniel y Eva, lo ha creado para que vivan juntos y perfectamente. Fue la falla y la maldad y el pecado que ha causado justamente la muerte, que es muy diferente. Entonces, ese diseño todavía continúa con nosotros, por eso es que nos tuviera la partida. No es malo. Otra de las cosas es de decir, te sentirás mejor si te deshaces de sus cosas. Es que pienso que es un gran consejo. Ahí sí que... No, a ver, te voy a dejar explicar. Tengo mis razones. Porque en realidad, como ha convivido por mucho tiempo eso, ya las cosas ya han formado parte de la persona. Y tenemos que decidir que la propia persona decida cuándo deshacerse de sus cosas y con qué cosas quedarse. No le obligaremos a que saque todas sus cosas, aquello para que de una vez olvide. De todos modos, quiero recordar que nunca vamos a olvidar una experiencia tan fuerte como la pérdida de un ser querido. Entonces, el objetivo no es que me olvide. Tenemos que respetar el tiempo de la persona cuando decida sacar sus cosas. A ver, en una experiencia un poco particular, personal, cuando murió mi hija, me era difícil entrar a la habitación de ella. Y eso que fue de bebé, de días. Entonces, qué difícil para mí en ese instante era entrar, porque todo el mundo decía, no, no, hay que dárselo. Porque toda la ropa no evita, ¿no? Hay que dárselo otro bebé. Pero realmente he luchado muchísimo, muchísimo. O sea, me atormentaba que ya había que sacar. Obviamente, porque mis seres queridos lo que pensaban es que yo entro ahí y me afecto. Y veo todo eso, que los juguetes y todo lo demás. Entonces, me choquea de tal manera. Y decían, no, de una vez hay que deshacerse, porque cuando entra ese cuarto sale mal. Entonces, incluso lo cerraron el cuarto. Decían, no, hasta ahí no más. Pero es muy difícil realmente. No es nada gracioso esto. Y dependiendo del tiempo que ha estado también con las cosas, ¿no? De la persona fallecida. Pero si tiene que tomarse un buen tiempo, que se siente con toda libertad, más bien. No es obligar, porque no va a cortar. Más bien es peor. Es como si por segunda vez me estuviesen arrancando y desprendiendo a mi ser querido. Entonces, es mejor que voluntariamente vaya soltando. Cuando decida la persona, cuando ya esté más tranquila, cuando ya haya pasado realmente muchas cosas en sus sentimientos, se recupere y diga, hasta aquí. ¿Verdad? Eso le va a servir muchísimo a la persona. Qué bueno eso. Otra de las frases es, animate a tu ser querido. No hubiese gustado verte triste. Como que poniéndole sentimiento de culpa a la persona por la pérdida, más bien, de ser querido. O le dicen, le estás haciendo sufrir. Ya, deja de llorar. Soltar su alma, soltar su vida, déjalo ir. Están llorando demasiado. No comprendemos en realidad de este otro lado el dolor que se siente en la otra persona. Necesita llorar, necesita expresar, necesita sacar eso. Necesita estar triste, porque no es un robot para no sentir algo tan fuerte. Otra de las frases es, él está en un lugar mejor. Ah, sí, pero siempre. Es una verdad. No me digas que eso también está. Todo está mal, entonces. Todo está mal. Porque todos decimos todo lo que estás hablando, ¿no? Es que también sí sabemos que está en otro lugar mejor. Exacto. Lo sabemos, lo conocemos. Pero eso es para nosotros. Pero para la persona que acaba de perder, no necesita escuchar ese tipo de palabras. Porque es en este momento que esa persona está sufriendo la falta y la ausencia de la persona que acaban de empezar. Entonces, para esa persona, está bien allá, pero es como si yo dijese, tu tío está bien en Europa, ¿no? Te abandonó. Suena a eso. Me han dejado, ¿no? Entonces, yo estoy solo. Acá es lo que necesito su compañía. Acá necesito, por más que esté bien en otro lado, acá necesito su compañía. Por eso estoy llorando. Por eso estoy expresando mis sentimientos. Tenemos que volver a repetir. ¿Qué tenemos que decir? Porque esto está muy serio. A ver, otra vez. Otra cosa. Otra cosa. Cuando ya pasa el tiempo, le decimos, pero ya ha pasado el tiempo desde que ha partido tu ser querido. Ya es hora que superes, ¿no? Estamos invalidando su sentimiento como si tuviese el dolor, un límite de tiempo. Como si tuviese una fecha de caducidad. Sí va a tener un dolor. O sea, sí va a tener un tiempo donde va a ir superándolo, pero no podemos ponerle un límite, una fecha. Solamente la persona doliente sabe cuánto tiempo va a pasar para esto. Parece tan cruel las cosas que decimos, ¿no? Mirándolo desde el otro lado y escuchándote. Parece tan cruel que uno creo que quiere arrepentirse y volver a ir a todos los velores y decir, no, no era así lo que quería decir. Porque estamos lastimando en realidad, ¿no? No estamos ayudando. O sea, yo sé que en un duelo se acompaña nada más. No puedes hacer nada más. No puedes repetir algunas frasecitas que se pueden decir, por favor, porque es muy complejo. Es muy complejo lo que estás hablando. Es demasiado complejo. Obviamente porque venimos de tradición. Obviamente porque también no sabemos qué decir en ese momento y creemos que lo mejor es lo que le estamos diciendo. O sea, le estamos ofreciendo tal vez ese consuelo tan cruel que ahora sí suena bien cruel, ¿no? De decirle, él está en otra parte ya. Y tú estás aquí, estás mal. Pero él no está. Que es muy cruel ponerse hacia el otro lado. Que uno no se pone. Nunca supone que tiene que estar así del otro lado. Y también cuando, creo que cuando uno escucha todas esas palabras que también cuando uno ha pasado un duelo le dicen, en realidad no sé cómo las toma, ¿no? Por eso creo que no encuentra un consuelo en alguna palabra que le han dicho. Porque no sirve de nada, ¿no? Quizás el mejor consejo, más que las frases, porque existen frases de las que podemos hablar, de las que hemos hablado hace un instante, de que Dios entiende tu dolor, Dios te acompaña. Estoy acá para cuando tú me necesites. ¿Eso sí se puede decir? Sí, sí, sí. Ay, ay, porque ya no se sabe qué se va a decir. ¿O qué no, por favor? Exacto. Aún en los detalles de, me llamas y me necesitas algo, le estoy poniendo otra vez la carga de la persona. Pero si yo digo, siempre yo voy a estar a tu lado y de verdad cumple. Llama, pregunta, ¿no? Estarte a su lado. Y pero quizás más que las frases que podamos preparar para decir, el hecho de estar a su lado, el hecho de darle un abrazo, el hecho de estar en silencio y escuchar su dolor, escuchar su carga, porque necesita desfogarse, sacar su dolor, llorarlo, le va a servir a la otra persona. Porque cuanto más lloramos, cuanto más sacamos, no es que más esté enfermándose, porque esa es nuestra percepción de estar a su lado. Claro, sí, sí, sí. No, más bien es que le está ayudando a sacar su dolor. Está sanando mucho más antes. Va a sanar mucho. Es por eso que los varones nos cuesta expresar nuestro dolor y después los somatizamos con dolores físicos. gastricos, dolores de cabeza, dolores de huesos. Ese es un detonante. Exacto. Mientras, si hemos visto por el lado femenino, más bien ellas expresan su sentimiento, expresan las lágrimas y sanan mucho más rápido. Por eso dicen, ellas son más fuertes, por ejemplo, porque aprendieron a sanar el dolor. En realidad, todo ser humano debería de llorar, expresar, porque es un sentimiento natural. Muy complicado, pero vamos a aprender, porque hay que ponerse, creo, más en los zapatos de la persona que en nuestro sentimiento mismo, ¿no? Porque es la persona la que está pasando y nosotros estamos de mirones o de acompañantes simplemente, ¿no? Pero, como te digo, creo que no es maldad la que vertimos, sino que no es lo correcto. Y queremos que la persona se sienta bien. Y si queremos que la persona y la mamma se sienta bien y pase bien, entonces creo que es muy aconsejable el tener en cuenta todas las cosas que no hay que decir, que parecían bonitas, ¿no? Y decirle, bueno, está con Dios, era bonito, ¿no? Pero realmente no ayuda mucho en ese instante. Sé que después ayudará, ¿no? Pero en ese momento tan tremendo de ese shock, porque produce un shock, creo que no es adecuado el hablar estas cosas. Exacto. Entonces, es mejor expresar que yo sí estoy disponible para la otra persona. Ajá. Eso sí se va a sentir más bien apoyado o espaldado. Ahora, ¿qué pasa cuando ya la persona ha pasado un tiempo, medio año, digamos, ¿no? ¿Es bueno llamarle, preguntarle? O a veces la persona dice, no, 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 no quiero saber de ellos porque me recuerdan. Ah, ¿qué se puede hacer en ese momento, en esa situación? En realidad, las expresiones que el doliente manifiesta en el momento de shock no son lo que realmente está pensando, sino el calor del dolor lo están diciendo las cosas. O sea... No lo tomemos en serio o decir, da un fuerte, decir como que no quiere verme, no quiere que le llame, me ha dicho que no le llame, no. Es que necesitaba ese dato, sacar, expresar, y recordemos que en la primera etapa es una etapa de shock. Sí. Entonces, sus frases han sido al calor de ese momento, al calor del dolor. Pero el hecho de que puedas llamar, preguntar o estar a su lado, no le va a afectar más adelante porque ya lo está asimilando la partida, ya está entendiendo, ¿no? Entonces, sabe que su ser querido partió y puede escuchar el consejo o la compañía de la otra persona. ¿Cuánto tiempo, más o menos, o es depende de la persona? En realidad, depende de cada persona. Aunque existen los especialistas que nos ponen como seis meses para poder superar el duelo hasta un año, ¿no? Cuando ya pasa un año, ya tienen que tener otro tipo de ayuda. Pero en realidad, ni aún eso es una limitante para decir, este es tu término, ¿no? Pero, a ver, hay muchas personas, te tengo que bombardear con preguntas porque no te puedo tener todo el momento aquí. A ver, hay personas que ya su ser querido ha partido, por decir, unos 15 a 20 años. Y es como si hubiera partido ayer. ¿Cómo le podemos ayudar? Porque sigue en lo mismo, o sea, sigue en el mismo estado en el momento que se tenía que enterrar. En el momento tan duro, porque creo que ese es el momento más difícil, más duro, ¿no? Entonces, no digo que no cese el llanto, no digo, pero está más enferma. En lugar de haber avanzado, ha retrocedido la persona más enferma, más deprimida, más angustiada, más ansiosa. Está, que no puede superar eso. ¿Cómo le ayudamos? Porque ya creo que 15 a 20 años es muchísimo, ¿verdad? Lo que pasa también es que existen unas cargas adicionales que le puso la pareja antes de que haya fallecido. Cuidado, botes mis cosas, cuidado, traigas a otra persona a la casa. Entonces, ya le puso ya una carga anterior, ¿no? Entonces, la persona está guardando eso y guarda su sillón querido, su sopa querida en ese lugar. Entonces, lo que se debe hacer es más bien a la persona que todavía no puede superar a pesar de los 15 años, guiarlo y acompañarlo más bien para que pueda sacar de que exista un terapeuta para que le acompañe. Porque en el proceso le va a pedir que escriba una carta de despedida, le va a hacer un ritual de soltar, mandarle un globo de helio hacia el cielo. Le va a servir muchísimo porque está despidiéndose de la persona, está cerrando un ciclo. Aún culturalmente, no sé cómo serían los países, por lo menos en Bolivia existe, por ejemplo, la tradición del cabo de año, ¿no? Porque se dan un año de duelo y literalmente en esos rituales sacan su ropa negra y se ponen las ropas de color. Como decir, ahora pueden invitarme a su boda, ya puedo participar con ustedes y cosas como esas, ¿no? Pero esos son rituales. Pero existen otros tipos de éxitos que se pueden hacer, escribir la carta, escribirle una canción, el de llorarlo y dejarlo partir, el de perdonar o si no, yo mismo pedir perdón de lo que no hice antes o también la otra parte que son las cartas bien lindas, las cartas de agradecimiento, ¿no? Donde escribo, agradezco porque me has acompañado, has estado ese día, tal cosa, pero lo estoy escribiendo, voy a llorar ese día, pero también sé que estoy dejándolo partir. Sigo con las preguntas antes de entrar a los niños y que es una parte muy importante cuando pierden su ser querido. A ver, esta otra pregunta, cuando parte su pareja, porque en muchos casos he visto a lo largo del pastorado, parte la pareja y son ya bastantes años, sigue el aro, sigue como un lazo, pero la persona puede ser que esté queriendo dar un paso de enamorarse con otra persona y todo lo demás, pero no puede, pero la palabra dice hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Pero tenemos solo un minuto, así que no puedes contestar. Lo vamos a hacer, por favor, en el próximo programa, porque esto es muy, muy importante, creo, Freddy. Está bien, ¿no? Por favor, dame ese chance. Bueno, les agradezco, espero que les sirva además y que podamos juntos salir de todo esto, que no es común tratar, es como un tabú. No sé, en nuestro ambiente, en mi país, no se habla de estas cosas, no se cuentan, no se les dice a los niños, esto hay que hacer, esto no, esto es bueno. No nos reunimos en familia ni siquiera para decir, bueno, mi testamento voy a hacer así, o quiero firmar un papel para que el día que me muera. Es que no hacemos porque nos parece que ya nos vamos a morir ahorita y me estoy despidiendo. Todas estas cosas nos van a ayudar y yo bendigo a Dios porque a pesar de todo el dolor que hay, podemos conversar, podemos cambiar nuestra manera de ayudar y de ayudarnos también y poder caminar en esta vida, bueno, que es tan frágil como la palabra dice que la vida es como un frenesí. La vida es como una planta que ha salido en la mañana, pues al mediodía con el sol comienza a desfallecer y ya para la tarde se desapareció, murió. Entonces, sé que no nos gusta enfrentarnos a esto, nos lastima, aún el hablar mismo nos lastima, nos lacerá el alma, pero tenemos que hacerlo porque es necesario aprender a tomar esa responsabilidad. Que Dios le bendiga, hasta nuestro próximo programa. ¡Suscríbete al canal!